Los sensores son piezas que controlan y monitorean cosas en nuestros vehículos y la razón del daño casi siempre se debe al tiempo que tiene el sensor y por razones externas al sensor esto quiere decir que un sensor se daña por culpa de otros problemas que tiene el auto por esta razón en este vídeo vamos a ver qué cosas dañan los sensores para que estés pendiente y puedas corregir los errores a tiempo los sensores que trabajan con gasolina o aire por lo general se dañan por la contaminación de combustible para esto te recomiendo antes de reemplazar cualquiera de estos sensores debes limpiarlos y volverlos a colocar para saber si solamente estaban sucios o si de verdad están dañados también puedes hacerle una prueba con un multímetro pero esto lo explicaré en un próximo vídeo el sensor de temperatura se puede dañar por culpa del recalentamiento del auto el carro se puede sobrecalentar por culpa de unos ventiladores que no funcionen bien por culpa de una tapa del radiador en muy mal estado o por culpa de otros factores que pueden hacer muchísimo daño al carro otro tipo de sensores como el sensor de presión de llantas puede dañarse por falta de presión o por descarga de sus baterías para esto te recomiendo reemplazarlo y no reemplazar simplemente las baterías ya que el sensor siempre se daña ahora vamos a aclarar cómo es que los sensores se ensucian y qué hacen que se dañen o se contaminen en el sistema que controla un sensor por lo menos los sensores de oxígeno se van a contaminar con químicos que se filtran por el tubo de escape bien sea por una junta de culata en mal estado o por fallas de un cilindro en el motor esto puede causar muchísima contaminación a los sensores de oxígeno los sensores de flujo de aire siempre se van a ensuciar con combustible este se va a pegar muchísimo el sensor y va a hacer que mande señales incorrectas es por esto que es tan importante limpiarlos antes de reemplazarlos para saber si funcionan todavía los sensores de velocidad pueden acumular muchísimo sucio o partículas metálicas recuerda que estos sensores son imantados y esto puede hacer que limite su funcionalidad y casi siempre cuando se dañan se trate del cableado del sensor así que ya sabes todo lo que tienes que hacer cuando un sensor cree que esté dañado es limpiarlo y volverlo a colocar mantener un buen mantenimiento en el auto y todo estará bien no tendrás más problemas suscríbete al canal y comentame tu falla si tienes alguna y nos vemos en la próxima